Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un minicurso, un curso de estos flash rápidos, sencillos y muy prácticos que hacemos aquí en elmetodogallardo.com Hoy lo que vamos a hacer es crear una galería de imágenes en WordPress de una forma sencilla y muy rápida ¿Bien? De acuerdo, para ello lo que vamos a hacer es montar una serie de imágenes dentro de una página Tú lo puedes montar en una página, lo puedes montar en una entrada, donde tú quieras y vas a ver lo rápido y lo sencillo que resulta Bueno, vamos lo primero a crear una página, nos venimos aquí a Página, Añadir Nueva Le colocamos un título, por ejemplo, Galería de Imágenes Bien, ponemos aquí el cursor, le damos a Añadir Objeto Muy bien, y aquí tenemos cuatro fotografías Bien, aquí a la izquierda puedes ver que dice Crear Galería ¿Por qué? Porque no podemos seleccionar varias fotografías a la vez Ya sabes que WordPress te permite seleccionar de una en una Pero si le damos a Crear Galería, ves que te permite seleccionarlas todas Ahora mismo las tengo todas seleccionadas Y aquí en la zona inferior, donde dice Crear Una Nueva Galería, pulsamos sobre Crear Una Nueva Galería Bien, ya tenemos aquí las cuatro fotografías seleccionadas Puedes colocarle un título a cada una de las imágenes si quieres Bien, y aquí a la derecha tenemos varias opciones Primero, nos dice Enlazado a Página de Adjuntos, Archivo Multimedia o Ninguna Si le damos a Ninguna, lógicamente, cuando se pulse sobre esa imagen, no irá a ningún sitio Si le damos a Archivo Multimedia, se ampliará esa fotografía Y si le damos a Página de Adjuntos, irá a la página donde se encuentre esa fotografía Cosa que no queremos Bien, en este caso sería Archivo Multimedia Después la cantidad de columnas que queremos que tenga Si queremos que tenga cuatro columnas, porque son cuatro fotografías O si quisiéramos que tuviesen dos columnas, para que hubiese dos fotografías arriba y otras dos abajo En este caso, como son cuatro fotografías, yo quiero una fotografía por columna, le digo cuatro columnas Después el orden, si queremos que sea aleatorio o no, ¿de acuerdo? Y el tamaño, si queremos que sea una miniatura, sea un poco más grande la fotografía Grande o al tamaño completo que tiene la imagen En este caso, como es una galería de imágenes, la vamos a poner en miniatura Le damos a Insertar Galería Perfecto, y ya la tenemos aquí, ¿bien? Si nosotros quisiéramos cambiar algo dentro de esta galería No podríamos simplemente con pulsar aquí, no valdría Si te das cuenta, no hace nada, ¿bien? Para ello, primero tienes que seleccionar, pulsas aquí encima Ves que te ha salido este recuadro azul Y ahora ya sí, le das a Editar y puedes hacer los cambios que desees, ¿bien? Bueno, vamos a ver qué tal está quedando Le damos a publicar Le damos a Vista previa de los cambios Y ya veis que tenemos aquí las cuatro fotografías Si pasamos el cursor por cada una de ellas, veis que hace un efecto así Bueno, vamos a ver, si pulsamos en una, nos amplía la imagen Perfecto, nos ha ampliado la imagen Pero, ¿qué ocurre? Que no podemos seguir viendo más imágenes Solamente nos ha ampliado la que tenemos Si queremos ver más imágenes, tendríamos que ir hacia atrás Y pulsar la siguiente Y así, ¿no? Entonces esto, la verdad es que es poco práctico ¿Bien? Bueno, vamos a ir a la parte interna Porque ahora lo que vamos a hacer es instalar un plugin Muy sencillo ¿Bien? Le damos a Plugin Añadir nuevo Y aquí donde dice Buscar Plugin Vamos a instalar este que está aquí VpFacelLite ¿Bien? Es este que tenemos aquí Lo ha hecho la gente de VpSideCare Y tiene más de 20.000 instalaciones activas ¿Bien? Y bueno, una gran puntuación Bueno, le damos a Instalar ahora Esperamos un poco hasta que se instale Después simplemente le tendremos que dar a Activar Va a saber que no tiene que hacer absolutamente nada más De hecho, es un plugin gratuito O sea, lo tiene todo, ¿no? Le damos a Activar Perfecto Y una vez que ya se haya instalado Como te decía No hay que hacer absolutamente nada más No hay que configurar nada más Vamos a vernos Vamos a Páginas Buscamos la de Galería de Imágenes Y le vamos a dar a Ver Vamos a Ver Y ahora al pulsar Ya veis que nos salen aquí estas opciones Para pasar a la siguiente fotografía O para cerrar la ventana ¿De acuerdo? O sea, que es bastante Bastante práctico Sencillo Y rápido Que es de lo que se trata En estos mini vídeos En estos mini vídeos tutoriales Que hacemos en el Método Gallardo Bueno, pues ya sabes Hasta aquí el vídeo curso de hoy El vídeo tutorial de hoy Si quieres más información Acerca de cómo hacer tu página web O cómo posicionarla O cómo trabajar con Photoshop Tienes una serie de cursos En elmetodogallardo.com Échale un vistazo Que seguro que hay algunos Que te puede interesar Bueno, pues nada Muchas gracias por tu tiempo Y hasta el próximo vídeo